Te voy a tener que ir a buscar Ok, vamos Bueno, bien, estamos todos los compañeros acá reunidos Y ahora se viene la linda, ¿no? Tenemos que preguntarles al señor director Fernando Moreno Ya que nos hizo tantas preguntas con Sante Nos toca a nosotros Bueno, queremos primeramente Yo, El Pollo, quiero preguntarle ¿En qué se basó para hacer esta película? Bien, me basé primero antes que nada Ante la preocupación de los secuestros que ocurren en nuestro país Han ocurrido diversos secuestros Algunos han terminado mal Otros favorablemente bien Ante esa preocupación que hay Que siempre he pensado de que uno de pronto va por el parque Caminando solo Le puede pasar a un adulto Pero mucho más le puede pasar a una adolescente Un adolescente, entonces ante eso quise hacer precisamente un secuestro un poco un tanto diferente, ¿no? Viendo diferentes condicionantes Apareciendo diferentes personajes también Diferentes pensamientos Estabilidades, entre comillas, e inestabilidades Hacer algo diferente Yo soy así Soy un director al que le gusta hacer todo diferente O sea, no más de lo mismo Que tenga mi sello personal Por ejemplo, siempre digo Un cuadro no significa que está al derecho por estar al derecho Puede estar torcido y sin embargo estar al derecho No sé si me entienden Bien, a ver, hay un compañero que... Director, acá Sí, sí, sí Este elenco que te ha estado acompañando ¿Cómo elegiste cada participante, cada actor, cada guión para cada uno? ¿De dónde nació todo esto? Este trabajo que se terminó transformando en una señora producida en el hallazgo Bueno, el hallazgo se fue formando de la siguiente manera Yo tengo ya un elenco estable Que están siempre ahí trabajando Estábamos haciendo malas actitudes Son ocho capítulos Se terminó, se tomó parte del hallazgo inicial Para hacer el último capítulo Y finalmente dije, voy a hacer un largometraje Porque atendiendo la problemática de precisamente la peligrosidad Como dije anteriormente De personas que caminan por los parques Y a veces uno es atacado, secuestrado O mismo lastimado gravemente Dije, vamos a hacer un largometraje Sobre todo esto que además muestra muchas, pero muchas malas actitudes Y ahí fui eligiendo Por ejemplo, tengo a Juan Chirif Que precisamente por su barba Su pelo largo Sus características físicas Su risa irónica Que la presenta en muchas producciones Y su calidad actoral Dije, él va a ser el lobo La mente que piensa el secuestro Al menos el autor intelectual Después pensé en La Tota Como una persona grande Más bien una persona robusta Y pensé en Antonella Dovey Que tiene una muy buena calidad actoral Y digo, esta es la mujer para este personaje Y también va a ser un poco anticlima Porque va a ser un poco reír el mismo personaje Después fui pensando en Andrés Viñas Que tiene una gran capacidad actoral Como el Tarambana Alguien que es un poquito como Medio como abobado Sin ser bobo Porque demuestra también en el film Que es muy inteligente Y luego, bueno Fui eligiendo otras personas Personas que, valga la redundancia Empezaron a aparecer Luego apareció Sharon Senna Necesitábamos una chica Tenemos a Brianna Pereira Pero precisamente por sus estudios Y un montón de obligaciones más No podría haber estado en este film Y dije, esta es la chica que necesito Tiene la cara que necesito Físicamente es la persona que estoy buscando Y tiene sueños Que eso fue la gran puerta que se abrió para mí Decirme a alguien que ella sueña con hacer cine Que fue lo que me dijo la madre Fue la gran puerta que se abrió Y dije, ella va a estar en mi película Y ahí se fue sumando la madre Se fue sumando el padre Se fueron sumando un montón de personas Mi amigo Walter Galván también Que es una persona que daba justito En la pareja el compañero del inspector Precisamente López Y digo, bueno, va a ser Pérez Y ahí se fueron uniendo un montón Tengo también al amigo Alejandro Conde Que hace del experto en comunicaciones Con su auricular puesto en su camioneta Precisamente que muy amablemente la prestó Así como también Alejandro Sena Lo bueno de todo esto Es haber elegido un montón de personajes Y también Nicolás Salinar El actor argentino Que hace en este caso De un transexual muy especial Y tantos otros más Que han colaborado en esta producción A veces la elección De precisamente los personajes Llega al azar Por esas cuestiones de la vida Y así fue como empecé a elegir yo Así fue Una pregunta, director ¿Cómo con tan pocos recursos Logró la calidad Que ha logrado en la elección En esta producción? Es una gran pregunta Que me lo hace mucha gente Yo creo que hay un montón de magia En todo esto del cine Más allá de que dicen La magia del cine Sí, sí Hay magia pura Y esa magia Viene interpretada Con la fuerza del corazón De cada individuo La que yo mismo pongo El talento Las ganas Los sueños Ese afán de llegar De que son sueños Y de pronto hay gente Que dice Pero que va a llegar Este Fernando Moreno Con las cámaras que usa Sin embargo Hemos llegado 127 veces Con 127 largometrajes Y hoy por hoy Hay en total 417 producciones Que van a ser más Porque estamos preparando Todo esto La entrevista La van premier Los adelantos Los trailers Esto sigue para adelante Pero sí Se ha logrado Una gran gran calidad Y en base A cámaras Que son Bastante buenas Pero no se comparan Con esas tremendas máquinas Que tiene El otro cine uruguayo Que tiene Una gran infraestructura Que gasta mucho dinero Que invierte Mucho más Entonces Por tal motivo Es increíble La calidad Que hemos logrado Por supuesto Que sí Pero Decirles que Estoy muy Muy contento Por lo que se puede Obtener Por la calidad Y que es muy buena Realmente Pero también Hay un secreto No tan secreto Yo escuchaba Hoy hablar A Alejandro Sena Con respecto Al trabajo Las horas de trabajo Que le mete En ese taxi En ese remis Que es bravo No estar 12 horas Al volante Ahí Hay mucha atención Y mucho amor A la profesión Y dedicación Bueno Todo lo que se tiene Hoy por hoy Que es muy humilde Pero que ha costado Mucho Llevó 18 horas De trabajo Diarios Durante muchos años Después me enfermé Después me volví A levantar Me volví a caer Me volví a levantar Y aún así Se siguieron comprando Con mucha humildad Lo que se podía Comprar Pero siempre pensando Metiéndose hasta el cuello Pero pensando En mejorar La calidad Y la tecnología Hoy por hoy Tenemos Una tecnología Respetable Y podemos sacar Imágenes Muy respetables Y hasta dicen Que de muy buena calidad Estamos inaugurando Nosotros El 4K Que fue La última inversión Y ahora si Estamos Hasta el cuello Necesitamos Obviamente De un milagro Pero más allá De eso Que nos valoren En Uruguay Nunca me valoraron Solamente Me valoró Agustín Ferrando Trench De Tirarnos Temblad Que ya lo dije Y algunas otras personas Que no están dentro De los medios De comunicación O sea El amigo de verdad La amiga de verdad El decirte Que talento Que tenés Que enorme talento Que lástima Que no te valoran Entonces Ahora necesitamos Que nos valoren A todos Porque somos Un grupo Y un director No puede realmente Hacer Nada más que monólogos Si no tiene Un gran elenco Y yo tengo El mejor elenco Que la vida Me pudo dar Al día de hoy Así que Ese es un poco El secreto No sé si quieren hacerme Algunas otras preguntas Sí Le quiero preguntar ¿Cuáles son Sus expectativas Inmediatas Sobre esta película? Muchas Muchísimas Son las expectativas Creo que es un producto Creo que es una Superproducción Hecha con el corazón Y creo que podemos Llegar muy lejos Es más La expectativa Me la Me la Planteó Y me la instaló El amigo Walter El amigo Que está en Brasil El uruguayo Que ha triunfado En Brasil Walter Larré Precisamente Él nos instaló A nosotros Tanto a Antonella Como a mí Como al resto Del equipo Una gran esperanza Una gran expectativa Él el 30 de septiembre Va a estar llegando A Montevideo, Uruguay Le vamos a estar entregando En un disco Esta película Con parte de las entrevistas El póster mismo De la película Que está elaborado por mí Con mucho amor Tratando de buscar Las mejores imágenes Para que sea Un póster muy impactante Y bueno Qué decirles Que tengo muchísima expectativa Con respecto a todo esto Y creo que vamos a llegar lejos Tan lejos como Cuán grandes sean nuestros sueños Hay que soñar despiertos Y en todo esto de mi vida Yo he soñado despierto Y he podido llegar adelante Y llevar adelante muchos filmes El hallazgo Yo creo que va a llegar Muy muy lejos Que le va a gustar A mucha gente Y tal vez sea En esta película Que nos valoren de verdad Todo el esfuerzo Que hemos hecho Por el arte uruguayo Por el cine uruguayo Y por todos Los soñadores despiertos Porque nosotros Somos un grupo Pero somos banderas Bandera De miles y miles Y millones De soñadores despiertos En todo el mundo Muchas gracias Señor director Gracias Gracias a ustedes Gracias Un aplauso Y quiero antes de cortar Por favor la cámara Quiero decirles que El 12 Recordar a todos Que el 12 de noviembre 12? 13? 13? 13? Bien, gracias Le restaba un día más El 13 de noviembre Va a estar llegando A Montevideo, Uruguay Celso Luis Prudente Que es la máxima autoridad En el mundo entero Del cine negro Porque ha dedicado Toda su vida A crear películas Producir películas Precisamente De cine negro Antropólogo Catedrático Docente Profesor De la facultad De Mato Grosso Él va a estar Llegando a Montevideo Uruguay En donde Nuestro nuevo cine Uruguayo Le va a realizar Un homenaje Y le va a entregar También un premio Por su lucha Por los derechos humanos Pero Todo contenido En el mundo del cine El gran premio gigante Que el año pasado Lo recibiera El ex presidente De la república Don José Pepe Mujica Ahora lo va a recibir Celso Luis Prudente Y también tendremos Una nueva Fiesta Del nuevo cine Uruguayo Que viva El nuevo cine Uruguayo ¡Que viva! Muchas gracias D Aplausos Gracias por ver el video.